¿Qué tal YouTube? Para hacerles brevemente una reseña de este perfume que es Versace Eros en su versión de Fresh. Y bueno, pues comentarles rápidamente, Eros fue creada me parece que en el 2012 por el perfumista Aurelien Guijardt y creo recordar que pertenece a la familia Aromático Fouguer por algunas notas que tiene ahí como la menta, el musgo de roble, el vetiver, aunque sí pues tiene naturalmente algunas notas dulces como la batonca, la vainilla, el geranio también lo puse, el ambroxan, la manzana verde, el limón. Y bueno, este perfume me trae recuerdos de esa época justamente alrededor del año 2014-2015, fue la primera vez que pude olerlo y me volví loco cuando lo hice, me sorprendió mucho el aroma porque no podía creer lo bueno que olía ese perfume, realmente pues no conocía de perfumes en ese tiempo y me sorprendió lo bueno que olía esta fragancia. Igual pues siempre me ha recordado esta fragancia porque es un perfume para fiestas, pues algunas anécdotas en el antro también de esas épocas alrededor del 2014-2015 y me recuerda justamente mucho a la música de esa época, al Deep House por ejemplo, como Flume, como Disclosure, Galantis también en esa época. Me trae excelentes recuerdos de la música de ese tiempo y pues es un perfume que me recuerda mucho al antro, a las fiestas. Aunque realmente pues no, nunca lo había comprado antes de esta versión de Frechet y estoy muy feliz de haberlo hecho porque porque copia la versión clásica, la versión vintage de Eros, no a la posterior reformulación que le hizo más dulce y le quitó algunos caracteres como lo aromático y lo cítrico, le quitó potencia en esos acordes. Y bueno pues este perfume abre con una menta muy nítida y con limón, posteriormente aparece la combinación dulce de la manzana, la vainilla, la batonca y con un poco de madera al fondo, como les comento, musgo de roble, vetiver, cedro también ciertos tonos florales del geranio muy pequeños, muy leves y pues realmente comentarles nuevamente que este perfume me parece impresionante porque combina perfectamente todas las notas que lo componen, es decir, si algunas resaltan pero en general está tan bien ensamblado que es muy, es algo difícil percibir las notas individuales porque se perciben los acordes ya de los ingredientes juntados pues y pues les recomiendo mucho esta versión de Eros de Freyche como les digo es una réplica de la versión vintage se los recomiendo ampliamente un saludo y muchísimas gracias hasta pronto